Es decir, salsa Oye, qué sabor, música salsa Es decir, salsa Venga Ya nos vamos señores, gracias Sí, 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 sí Oye, qué cosa Capricornio Ya ni vine así conmigo Me diga que era mi fin Ahí está para la banda que es Capricornio De corazón Música salsa Venga Como Jalilí Pero como lo da Martín Es decir, alguien capaz de amar el rey Quiereme Esa salsa báilala Con esa chica que tienes al lado Ay, mamita Quiereme 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 Ella es especialmente para el chino Limón seré Música salsa Ya nos vamos señores Gracias Es el músico Gracias Y nos toca la música A Salsati Sosco En social Luz con Luz con Luz con Música Y se juega la banda Y se juega la banda Quiereme 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 Y se juega la banda Gracias Gracias, Eres uno de los miembros de la organización Travieso, hasta Acuto, México, Llega. Eres uno de los miembros de la organización Travieso, hasta Acuto, México, Llega, 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 Llega. Eres uno de los miembros de la organización Travieso, hasta Acuto, México, Llega, 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 L Oye que sabés Seguimos en la Comunidad Pencil ¿Cómo se llama Vivi? Para alguien así, así como tú, vale Ahí te viene el concurso de baile Ahí te viene el concurso de baile ¡Ajá! Ahí están los discos, Juanito ¡Escandalosos! Oye, que sabés Ya presenten los escandalosos Apoyando al sonido de Capricornio Y los votos de la 33 Música salsa ¡Escandalosos! ¡Escandalosos! ¡Ah! Ahí está para Nayeli Para que parten el chui Con mucho, mucho amor Amor Ahí está para los activos locos Para Juanito Los escandalosos ¡Escandalosos! ¡Escandalosos! ¡Escandalosos!